Hola, mi gente, bueno, estamos aquí. ¿Se acuerdan que tembló hace poquito? Está temblando fuertísimo en este momento. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Calma! Vamos a preguntarle a la gente si sabe cómo reaccionar cuando hay un temblor. Recuerden seguirme en mis redes sociales, arroba bibicami. Arroba bibicami. ¡Vámonos! La gata que yo agarro. No me gusta que me jodan mientras como mi pecado. ¿Sabe usted cómo reaccionar cuando hay un temblor? No, no tengo idea. ¿No sabe? No, no sé. No sabe. ¿Qué piensas que tienes que hacer? Yo creo que es tratar de salir. Si estoy en un edificio, salir. Siempre recomiendan agacharse bajo las mesas, cosas así. Pero la verdad, la verdad, no. A ver cómo reaccionaste cuando tembló en estos días. Está temblando fuertísimo en este momento. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Calma! La verdad que no. Fue como que quedé en shock. Del momento no supe qué era lo que estaba pasando hasta que caía en sí. Y buscó para leer, para ver qué tiene que hacer. Se me bloqueó la mente. No hay en los nervios. Bueno, tiene que buscar para ver qué es lo que tiene que hacer. Es verdad. A ver, ¿sabes cómo reaccionar cuando hay un temblor? Bueno, yo creo que lo primero es resguardarse, ¿verdad? ¿Usted cree? ¿O estás seguro? Bueno, yo creo que estoy seguro. ¿O estás seguro o cree? ¿Estoy seguro? Ahora sí. Ya. Pues, si estoy en un edificio, bajar las escaleras lo más rápido que pueda, pienso yo. No coger ascensor. Y si la cuestión es inminente, ponerme bajo una mesa, algo que me proteja. Exactamente. Eso es una buena opción. ¿Tú sabes qué tienes que hacer? Antes que no me socorro.